La negociación está bastante avanzada y que es cuestión de flecos y que va a ser cuestión de horas, igual la noche de hoy, a lo sumo mañana, pero que las negociaciones están muy avanzadas y que la salida, en este caso, del Chicharito del Sevilla Fútbol Club es inminente. Y creo que la llegada a Los Ángeles Galaxy, pues todos los caminos conducen a que el Chicharito en las próximas horas, próximos días, va a ser nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy. Y ahora ha salido una opción de quitarse del medio, una ficha alta para un club como el Sevilla y evidentemente el Chicharito no es una prioridad, no es un futbolista imprescindible en este Sevilla de Lopetegui, que sí, que Chicharito es un delantero más, que no ha funcionado, que no ha funcionado, que no está haciendo goles. Ha estado seis meses, ha tenido oportunidades, todo el mundo muy contento con él en el aspecto personal, pero en el deportivo, por las circunstancias que sea, no ha hecho los goles que tenía que haber hecho. Entonces, eso es sinónimo de que aquí ha fracasado. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.